Había una vez, pero ya no más No me importa volver a donde empecé A que ya me saldábamos y me Dijiste que no, dijiste que con un pelotudo no Esas palabras mágicas que alguna vez Nos dijimos ya, no existen más Cuando mi mayor enemigo soy yo mismo ¿Cómo duele ser un pelotudo?